Muy buenos días a cada una de las personas que nos están sintonizando a ver esta hora en esta transmisión en vivo y directo que les llevamos acá desde la ciudad de Julián Pachontales en donde se aproxima lo que es el desarrollo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Asunción y como todos los años se realiza la tradicional rifa del ternero. En esta ocasión pues está pasando acá por el sector de la gasolinera 1 Petrol en esta ciudad de Juigalpa en donde pues la población participa activamente acá de estas fiestas patronales que se desarrollan año con año. Acá podemos ver el ternero que viene ya y la gente viene siguiéndolo y la gente también que se anota en las rifas. Por acá también podemos ver la música de Chichero también que es la que alegra estas tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Y pues como les menciono algo tradicional acá en esta ciudad de Juigalpa es que previo a la realización de estas fiestas patronales siempre se realiza la rifa de un ternero todos los domingos hasta llegar al mes de agosto. Y por acá estamos viendo, bueno, la gente participando activamente, los jóvenes bailando también al son de música de Chichero, así como también las personas que andan llenando la rifa de este ternero. Por acá lo podemos ver, están participando activamente de estas fiestas patronales aquí en Juigalpa Chantales. Les vamos a dejar parte del ambiente que se está viviendo acá en esta tradicional rifa del ternero desde la ciudad de Juigalpa Chantales. Para las personas que se están conectando a esta hora nos encontramos acá desde la ciudad de Juigalpa Chantales donde previo a la realización de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción siempre se desarrolla lo que es la tradicional rifa de un ternero hasta llegar a las fiestas del mes de agosto. Y las personas se pueden anotar participando de esta rifa y pues se podrían ganar un ternero. Escuchemos parte del ambiente que se vive acá en este sector de la gasolinera 1 Petrol en la ciudad de Juigalpa. También podemos ver a las candidatas a reina de las fiestas patronales acá en Juigalpa Chantales. Además viene acompañado de los caballistas en esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Así que vamos al suave. Aquí nos acompañan las cuatro de los candidatos arriba de la fiesta de 2019. ¡Suscríbete al canal! 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 donado por Carlos López Parín de la Libertad Chocales trascendiendo nuestras fiestas a todo el Departamento de Chocales ya me di cuenta que el Choco a los montados, a los montados que pasen adelante ya me di cuenta que el Chocorrom quiere bailar con una de las candidatas y como el Minsa el Minsa tiró un comunicado el domingo pasado que el que no viniera bañado no bailaba con las candidatas se dañó Chocorrom y que el Chocorrom y que el Chocorrom se dañó Chocorrom y que el Chocorrom a ver Sergio le da un poquito de perfume el Chocorrom porque viene agrio buenos días saludos familias en esta mañana el domingo los ciclicos los jaladistas encabezando esta esta rifa a la leche lanzamos y Jorge ganó el Chocorrom y que le da dos horas tres horas para hacer nuestro reto río hay que hacer entonces para que ustedes se puedan matar en esta ruta en esta ruta en esta ruta el 14 al 17 de los hostiles que se mueren y vienen las ferias de la mesa recuerda este la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y mucho más! ¡PREFORADME! Y luego el 11, lo que es el desfile hípico. Que tengan un excelente día y más tarde nos estaremos conectando con la caravana que se estará realizando de las candidatas a reina de las fiestas patronales Huigalpa 2019. ¡Gracias!